Música Yo les agradezco mucho a todos ustedes que hayan venido a este curso es muy importante el que lo que se ha planteado se lleve a la práctica un turista bien atendido y satisfecho se convierte en el mejor promotor del destino turístico no necesitamos gastar grandes cantidades, fíjense, en lo que es la publicidad a veces la promoción de boca en boca que deriva del turista satisfecho es muchísimo más impactante que a lo mejor un cartel o algún anuncio publicitario ustedes lo han percibido y eso deriva de la actitud con la que vayamos nosotros a poder pues dar la respuesta, la atención ante el turismo que llega aquí a la ciudad saludo de verdad a todos los que realizan sus labores en el restaurante Perla Negra en el restaurante El Vallo, en el restaurante Mojica, en el recreo, en el varadero en el restaurante Bar Toritos La Chata, en el restaurante La Jarocha, en el restaurante Mariscos El Buenio y algunos que tienen dentro de su propio comercio su actividad económica principal todos son importantes, si todos estamos realmente definidos si todos estamos convencidos de la utilidad que tiene el que atendamos bien al sector turístico el que demos un buen ejemplo de limpieza y de modernidad en la ciudad vamos a ir hacia adelante, miren, esta obra que estamos haciendo aquí en la cabecera la estamos haciendo con recursos compartidos entre el gobierno del estado y la Secretaría de Turismo Federal y el municipio estamos dándole una renovación a lo que es el primer cuadro de la ciudad y es la primera etapa apenas, esta la que abarca el Zócalo, la calle Revolución y el Boulevard Oviedo, donde está el barco Guanajuato ahora terminando empezaremos la siguiente etapa que es la calle de Zamora, donde está precisamente el Varadero y otros restaurantes y hay una muy buena noticia esta segunda etapa contempla empatar, unir lo que es la calle de Zamora con el Boulevard Vicente Fox y hacer un verdadero Boulevard integrado aquí en lo que es el centro de la ciudad y así lo estaremos haciendo en todas las partes del municipio para consolidar pues el desarrollo urbano en materia moderna que le queremos dar a nuestra ciudad pero sin perder lo que es la esencia, el espíritu, la tradición de Boca del Río y bueno, en este entendido vamos caminando de la mano y la presencia de ustedes me motiva a seguir trabajando en la apuesta a este sector del turismo y estoy seguro que pues las pláticas, los tips, las experiencias aquí impartidas pues les harán de mucha utilidad a cada una de las mujeres y de los hombres que aquí están tomando este curso de capacitación los felicito y por lo tanto les pediría que se pusieran de pie para manifestar que es un honor para quien sirve como presidente municipal de Boca del Río hoy 31 de enero del año en curso declarar formalmente inaugurados los trabajos del curso de capacitación a prestadores de servicios turísticos estoy convencido que los conocimientos que aquí se están impartiendo serán de una enorme utilidad y provecho para que ustedes puedan tener pues mejores rendimientos mejor servicio, mejor atención en cada una de las labores que ustedes desarrollan seguro de que será por el bien de Boca del Río y de Veracruz les deseo todo el éxito del mundo en esta partición de este curso de capacitación enhorabuena y muchas felicidades